Ahora continuamos a nuestro siguiente destino, llegamos a Italia, a golpes terminan el Congreso. Legisladores discutían sobre la reconstrucción del puente Morandi, cuyo derrumbe mató a 43 personas, pero no llegaron a ningún acuerdo sobre el presupuesto para esta remodelación. La sesión, pues evidentemente, tuvo que ser suspendida. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.